Hola, bienvenidos a Viajando y Aprendiendo Chino, soy Wang Ping. El valle de la uva es muy conocido y las pasas de uva son tan ricas como las uvas frescas. Entonces, las uvas son secadas, expuestas al sol? También quiero saber la respuesta. Vamos juntos a ver el diálogo. Justo, el video tiene que ver con el botón de las uvas frescas. ¿Puedo tener un botón de las uvas frescas? ¿Puedo tener una de las uvas frescas? Pues vamos a ir a la semana que mamá. ¿Papá, mira, aquí hay muchas mueras de las uvas frescas. ¿Papá? Sí. ¡Vale, a una de las uvas frescas! Ah, mira. Es un poco de agua. Es un poco de agua. Es muy bueno para hacerse un poquito de la paredes en la paredes de la paredes de la paredes. Ya, hay que decirle que así, se puede usar el agua en la paredes de la paredes que se oscione. Esto es un poco más que se pese a la paredes de la paredes. Ah, ah, ah. Si es un poco. Tenemos que producirse de la paredes de la paredes de la paredes de la paredes. Hay que en el barrio de la paredes de la paredes. ¿Qué es lo que es? Es un lugar donde hay un lugar de fresco, donde hay un lugar. Papá, nos vamos a ir a ver. Ok. Papá, la casa es muy curiosa. ¿Puedo preguntarle a mi mamá? Ok. Mi mamá. 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 going aать. Mi mamá. Mi mamá. tanero pues co. , ¿qué tal? Tiene que vitán tieneas increíble. Si, la gente se va a encenar a��도. Por ciento pocasí mes. ¿Bout douai? Sí. Sí, es así. Papá, ahora vamos a poner un tronco de la pauta de la pauta. Quiero ver si es como se transforma en la pauta de la pauta. No, 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 no. En el video. Revisemos el diálogo paso por paso. Acá vemos la expresión Tao Chu en todas partes. Chu literalmente significa lugar. Tao Chu en todo lugar, a todo lugar que vaya. Tao Chu todo en todo lugar. Hay uvas por todas partes. Todo el lugar es verde. Mira cuán feliz te ha hecho. Esto utiliza ba, una estructura que aprendimos antes, la cual es ba, objeto, luego el verbo. Ba ni gaoxinda, hacerte feliz. En este caso, gaoxin se utiliza como verbo, ser feliz. Vemos ba, la misma estructura, en la próxima oración. ¿Yabu zemá ba zheh jiao putao gou, na? De otra forma, ¿cómo podría llamarse el valle de la uva? Ba zheh jiao putao gou, literalmente toma el lugar y llámalo valle de la uva. En español pondríamos el objeto después del verbo, llamar a este lugar el valle de la uva. Ba ba, compose a verbo. Tango se utiliza para comparar algo en un grupo. Xinjiang de Suicua Tango, entre las frutas de Xinjiang, ¿sabes putao sui chumming? ¿Son las uvas las más famosas? Esto hace claro que estamos comparando con otras frutas. En Xinjiang, Xinjiang de Suicua Tango, no todas las frutas en general. ¿Sui suota? ¿Quién dijo eso? Esta es una forma de expresar desacuerdo con lo que se ha dicho. En Xinjiang existen variedad de frutas, chungle ke duola, resumidas en una rima común. Tulufan de Putao, Jami de Gua, las uvas de Turpan, los melones de Jami. Kuala de Suicua Tango, todos les gustan las perras de Gorla. Yerchen de 16, de Gua Gua. Y las granadas de Carquilic son las mejores. Papá, Xinjiang de Suicua Tango, ¿sabes putao sui chumming? ¿Quién dijo eso? Xinjiang de Suicua, chungle ke duola. Y en diferentes lugares, se producen diferentes de suicua. Suha dice bien, Tulufan de Putao, Jami de Gua, Kuala de Xiangli, Ren Ren Qua, Yerchen de 16, Dingua Gua. Putao son uvas. Por supuesto, cuando se secan, se convierten en pasas. En chino, las pasas son simples. No son menos sabrosas que las uvas frescas. Acá, xinxian, fresca, se utiliza para distinguir claramente las uvas de las pasas. Con frecuencia, utilizamos pi antes de comparar dos cosas. Acá, pu pi se utiliza para mostrar que no hay diferencia. Pu pi algo cha, no es peor que algo. Pu pi, en algún lugar leng, no es más frío que. Y tier ye, se añade al principio para enfatizar, no en lo más mínimo, no en lo más ligero. No son menos sabrosas que las uvas frescas. Este lugar es tan caliente, probablemente usted podría secar las uvas al sol. Acá vemos, pa, nuevamente, la estructura. Pa, pu tao, fang zai taiyang, di xia, xai, xai. Colocar las uvas al sol. Xai, es exponerlas al sol. Xai taiyang. Pero a Xiaojie le dicen que esta no es la forma como lo hacen. Zhe ni ke su chuala. Estás cometiendo un error. Te estás equivocando. Estas uvas, tou shu zai te bie de yin fang y feng kanda. Todas son secadas por el viento en los cuartos especiales. Yin, acá se pronuncia en el cuarto tono. Es un lugar oscuro y fresco. Entonces, yin fang es una especie de cuarto fresco. Las uvas no se secan. Shaikan, expuestas al sol. Se secan con el viento. Los cuartos frescos son especialmente utilizados para secar al viento. Ellos van a visitar uno de los cuartos frescos. Pero hay que aprender que comúnmente no son llamados yin fang, sino chun qian. Son cuartos con muchos agujeros. Kong. Huan Renhao habla a su hija en tono de burla. Mei namutu kong. Pu tao fang yin chui. Hai pu huay la. Sin todos estos huecos, las uvas no se echarían a perder adentro. En otras palabras, los agujeros son esenciales para permitir que las uvas se secan y no se echen a perder. Hai pu se utiliza para hacer una pregunta retórica. Hai pu huay la. No se echarían a perder. No se echarían a perder. No se echarían a perder, porque se acudharían a perder, porque ha estado casi Сергia. Buenizi reciciciendo a perder. y colgar un racimo a la vez. Podríamos usar este modelo para decir comerlas una por una, opuesto a racimo, una por una. Desde la ciudad de Turpano, observando a distancia la montaña de fuego, uno no puede ver nada más que el brillo de la arena roja del desierto. Pero no muy lejos, se encuentra el Valle de la Uva, un mundo de singular belleza. Es un contraste muy interesante en esa tórrida y desértica zona. Cubierto de pasto y rodeado de árboles, el valle es un mundo verde con arroyos, canales y manantiales refrescantes. Existe algo de poesía en la belleza idílica del valle. Hay todo tipo de vegetación distribuido en el valle, haciendo que el valle reciba en primavera el nombre de jardín de cien flores y en verano, vergel de cien tipos de frutas. Ahora vamos a aprender los puntos más importantes que aparecen en el diálogo. El servicio en este lugar no es inferior al de un hotel de cinco estrellas. Vamos a poner más atención a los modelos de oración del diálogo. Mira lo que dijiste. No estar de acuerdo. Por ejemplo, Mira lo que dijiste. Si él no está en descuidado, entonces, ¿cómo pudo perder su billetera? Intentemos algunas sustituciones. Mira lo que dijiste. Bueno, esto es todo para el día de hoy. Hemos visto el diálogo, hemos visto también todo el aspecto cultural que aparece en nuestro transcurso de viaje por China. Esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros y la dirección de nuestro correo electrónico ahora aparece en la pantalla. Esperamos sus comentarios o sugerencias, esto puede ser en chino o en español. Yo mismo personalmente y mis colegas también pueden responderle a usted y a darle a profundizar en el estudio del idioma chino. Muchas gracias, nos vemos mañana. ¡Gracias!